Y bueno amigos de YouTube, espero que se encuentren de lo mejor, bienvenidos al canal de DMX Supervivencia El día de hoy les enseñaré como hacer un increíble y fácil, en verdad en menos de 30 segundos tienes una trampa Para lagartigas totalmente automática y casera, también puede ser utilizada para peces o para algunos reptiles Así que sin más que decir, vamos con la intro El arte de la supervivencia es más que un deporte Hay que vivirla, sentirla y conocerla Reviews Tutoriales Y life hacks que te ayudarán en tu día a día Gracias por unirte a esta gran aventura Somos Survivors MX Y Rega MX Supervivencia Y pues realmente lo que vamos a ocupar es demasiado fácil de conseguir Una botella de 2 o 3 litros, dependiendo de 1.75 en mi caso Un cúter y aquí tenemos también lo que es una pistolita de silicón Lo primero que tenemos que hacer es un corte en menos de un tercio de la botella Que es esta parte de aquí Si dan cuenta está dividida en uno, donde viene la etiqueta siempre en esta parte Y el tercero la parte de acá abajo Entonces vamos a cortar esta parte de aquí Ahí está, ahí la tenemos Ahí la tenemos Y ahí quedó Ahí quedó Entonces una vez que hemos cortado esta parte de aquí Lo que vamos a hacer es retirar la tapa Vamos a retirar la tapita completa Y posteriormente lo que vamos a hacer es colocarla aquí así Algo así Ahí la tenemos Y en la punta de esto vamos a colocar silicón de esta manera Lo que es el silicón cuando está muy caliente Es que si lo colocas así directo en una botella o en algo así o parecido Hace que esta se cierre completamente Más el plástico, porque es puro plástico Recordemos, ahí se puede ver como cerró ese cachito Y vengan, miren Vamos a meterle por acá No sé, este pedazo de acá que quiero que cierre Vamos a echarle aquí tantito Y va a cerrar todo Entonces de esta manera lo que hace es sellar completamente lo que es nuestra trampa Y de esta manera nos funciona muy muy bien Para el trampeo de reptiles Entonces, ya que tenemos todo esto bien cerradito Simplemente es cuestión de colocarla bien Ok Y una vez que la hemos colocado perfectamente Me quemó un poquito, pero no te preocupes, ya me lo quité Vamos a dejarla aquí reposando Y nuestra trampa ha quedado terminada Ya simplemente puedes colocarle ya no sé Algo aquí, un hilo o algo así para agarrarla O para cargarla Pero realmente la trampa ya está totalmente lista Y pues al final me ha quedado algo así Simplemente lo que he hecho es un hoyito acá en esta parte Y le he colocado un pequeño hilo No se alcanza a ver aquí en lo que es la pantalla He colocado este hilo para que de esta manera nos funcione Para colgarlo o llevarlo a algún otro lado Entonces espero que te haya encantado este video Y recuerda que esta ya la puse en acción Si quieres checar el video en el que la pongo en acción Con otro tipo de parecida a esta trampa Pues te dejo el link a la descripción y en los comentarios Recuerda suscribirte, dejarme tu like Y si quieres esta en acción También deja en los comentarios Suscríbete porque ya estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores Recuerda, yo soy Jesus Eso es YMX Supervivencia Nos vemos hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau